Hola a todos, bienvenidos a vuestro canal, os habla Koala, con una nueva serie que hemos empezado ahora, que he empezado yo mismo, en la que voy a subir todas las novedades que vea de Black Ops 2 que sean interesantes para que vosotros las podáis saber, que os interesen francamente. También voy a subir nuevas noticias acerca de diferentes juegos, diferentes cosas que podrían estar bien, y hoy os traigo un análisis de nueva ballesta. Como veis la nueva ballesta de Black Ops 2 va a tener una precisión envidiable, una grandísima precisión que va a hacer que esta arma sea muy muy buena. Va a tener cargadores más grandes de 3x3 respecto a los 2x2 que tenía en Black Ops, así que eso va a ser francamente increíble, junto al acople de accesorios que va a tener, porque poner la mira térmica a este arma va a ser increíble, capaz de hacer quick scope, mirad que quick scope se come ese tío. También vamos a poder acoplar otro accesorio muy 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 bueno, el triple disparo, ya veis dispara 3 virotes de ballesta a la vez, eso convierte a la ballesta en un arma francamente francamente buena, espero que no se la pillen mucho si está muy chetada, y que de un tiro te revienta, sabes, porque ya veis 3 disparos a la vez que salen en línea recta y explotan. La recarga rápida que es, en Black Ops 2 no sé si recordáis que se tenía que recargar una a una, aquí no, se recarga de 3 en 3, como veis es automático, tú no tienes que hacer nada manualmente. La última característica así notable, como ya sabéis, los camuflajes, todas las armas de Black Ops 2 se van a poder camuflar, en este caso tenemos la fibra de carbono, pero una ballesta en oro va a ser muy muy buena. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, suscribíos para más, dadle a like favoritos, pasaos por el canal porque vais a encontrar muchas cosas, comentad sobre todo y adiós.